Saludos a todas y todas, bienvenidos a Matando Fiebre, la mejor manera de pasar tu tiempo libre. Este es un espacio de chutacupas.com donde nos sentamos a conversar sobre los temas más interesantes de la industria de los videojuegos. Yo soy Esteban y junto a mí tengo sus co-anfitriones, Eleazar y Tibulo. ¿Cómo están muchachos? Todo bueno, esperando que hables del juego que, wow, de prospecto quedó demasiado bien, ya que a mí me gustan demasiado los platformers. Todo lo que sea como Metro y Venia, a todo el mundo le va a encantar. Yeah, ¿y tú qué tal estás, Eleazar? Bueno, bastante bien. Ya ha pasado un tiempo sin que hicimos el Matando Fiebre, ¿eh? No, ya era hora, ya era hora. Bueno, ahora vamos con algunos de los estrenos que no pudimos mencionar desde el mes pasado. Y también vamos a hablar sobre nuestras expectativas del próximo E3. Oh, sí. Viene la Navidad. Además, no podemos olvidarnos del enfrentamiento que va a ser entre dos parejas. Chris y Jill contra Leon y Claire. Agarra. Ah, sí. ¿De recién Ibel? Así mismo. Ay, ay, ay. Están ruda, ruda, ruda. Bueno, vamos a tratar de darle pausa a la cacería de hombres lobos y pantamas. Porque ya se viene el E3, vale, por fin. Y que tenga poco kainé, por favor. Ay, sí. Ahí va el episodio. Esta semana en el prospecto vamos a traerle un homenaje a uno de los clásicos. Y homenaje es casi copia, ¿eh? Es Action Verge. Y fue diseñado por Tom Hap. ¿Sí? Tal cual. No es una compañía. Lo hizo todo un mismo tipo. Lo programó, lo publicó, lo hizo todo él. Se pasó de Psycho. El juego es tal cual Super Metroid. Solo que obviamente con un retoque, ¿no? De gráficos actuales. Tiene partículas por todos lados. Cada vez que destruyes un boss. Pero te quedas loco, ¿no? Como se viene a la pantalla. Pero no solo eso. Sino que todo el gameplay se siente como Super Metroid. Es decir, tiene tus armas variadas que te permiten avanzar. En partes de la etapa que antes no podías. El mapa es gigantesco. Los bosses son difíciles de matar. Hasta que le agarras el truquito. Aunque uno ve, los bosses son enormes. Son gigantes. Y lo que tienen que hacer es caerle a tiros y ya. Eso es todo. Ahí no hay ninguna estrategia que agarrar. Y si se lo están preguntando. Si te transformas en pelotica. No directamente. Pero controlas a un extraterrestre que tiene forma de pelotica. Así que eso es lo mismo. Igualmente. A los que nunca hayan jugado a Super Metroid. Les va a encantar. Y a los que ya lo conocen. También les va a gustar. Así que les recomendamos Action Verge. Salió el mes pasado realmente. Está en computadora. Está en Playstation. Y esperamos que lo disfruten. Bueno. Diez horas del tópico de la semana. Este capítulo está saliendo un pelotarde. Así que nos faltó hablar de mayo. Y mayo fue The Witcher. Exacto. Y unos más. Y ahorita se vienen tres. Así que bueno. Hay mucho de qué hablar. Pero ¿por dónde vamos a empezar, Eleazar? Bueno. Creo que deberíamos comenzar por The Witcher. Oh, sí. ¿Qué viene? ¿Qué más bikini que The Witcher? Oh, sí. El papá. Y no porque los use. Los quita. Regresa matando fiebre y regresa bikini. Y tampoco el papá porque es estéril. Pero bueno. Ustedes entienden. Sí, qué juegazo. Y yo no sé cómo hicieron. Pero tiene esos gráficos tan increíbles. Y las decisiones que te permiten tomar. Además, lo que me parece muy interesante del juego es esa mecánica de rastreo de criaturas. Oh, sí. No sé cómo hicieron. Pero en verdad le agrega bastante a la inmersión. El hecho se lanza una de Wolverine ahí. Sí. Muérete de envidia, Batman. Tú tienes todos los aparatos. Yo no. Yo tengo mi nariz. Sí, así mismo. Es que esto... Parece que él nunca se la puede perder. No, y sabes que hay gente que para que el juego tenga como mayor inmersión le quitan el minimapa. No, y así sí. Uno se echa las mega perdidas. Pero igual, así descubres más y más misiones. Si tú paseas, puedes estar por el bosque, la, la, la. Y de repente sale un monstruo que nunca has visto. Y que qué diablo es esto. Y cuando tú te pones a perseguirlo, es cuando se abre toda una historia diferente. Sí, por eso. Cuando te pones en el modo Rambo, puedes decir que GPS es para niñas. No, pero es un excelente lanzamiento. ¿Quién nos estaba esperando de Witcher? ¡Uf! ¡El juego del año! ¡Ah, sí! Muchos están diciendo que lo es. Ya, así. Junio y es el juego del año. Es que se viene a venir. Es RPG. Ahora es Open World. Es de Witcher. Puedes matar a todo el mundo. Estás quemando a todo el mundo. El árbol de habilidades. ¿Qué más quieres? Es imposible. Es demasiado bueno. Graficazo, se le fue la mano. Historia, no hay que decir más nada. ¿Quieres mujeres? La tienes. ¿No van a salir embarazadas? Claro que no. Es estéril. ¿Quieres un árbol de habilidades? Las tienes. ¿Quieres mejorar aún? Ese árbol, lo tienes. Y nosotros anteriormente estábamos hablando de que, claro, es un Open World. Y siempre va a haber uno que otro. Pero glitches. Oye, Skyrim no lo tenía. Cuando te venía un gigante o alguien te volaba. Y llegabas casi que a la estratosfera y llegaba otra vez. Claro, siempre va a tener su glitch. Y vas a ver de repente caminando por las paredes. Hay síndrome de Spiderman. Se le perdona. Creo que una vez vi un glitch donde una persona, un NPC, venía hacia el cuarto y se quedó clavado encima de la puerta. Se veía así, traspasando la pared encima de la puerta y siguiendo caminando. Tranquilo. Claro, pues por eso. Son cosas que se le perdonan. Porque es más, que es como Pillars of Eternity. Sí, puedes perder partes o, bueno, sí, unas ramas gigantes de la historia nada más por evitarlas o por ya tú no agarrar esa misión. Qué excelente juego. No, lo de la historia está súper bien hecho. Porque además, los cambios que hacen en la historia, no los ves sino hasta dos, tres horas de gameplay después. Exacto. Entonces tú, vives con lo que hiciste. Así mismo. Eso es lo que me recordó fue cuando Mass Effect me dijeron que mira, toda mi raza va a morir en el uno. Y que, bueno, tienen que desaparecer la existión. It's a pirate life. It's a pirate life. Es verdad, así mismo. Y que, bueno, sí, que la extinción existe. Así que, tú también. No, y lo del hecho también de que tú tienes todo lo que has hecho, así como en Mass Effect, ¿no? Del uno y el dos. Y eso influye en la historia del tres. Qué verro. Pone todo en vergüenza. Tente. Todo feo. Que estos bichos incluyeron una secuencia en donde, este Geralt conversa con otro personaje y como que lo interroga y él le va contando su historia hasta ese momento. Y ya con eso te pones al día. Qué verro. Se pasaron. No necesitas los 6 files de los juegos anteriores. Y Telltale no puede hacer que la primera season de The Walking Dead sea correspondiente de Play 3 a la segunda en Play 4. Gracias. Gracias. Tengo que comprármelo todo otra vez. Pero por eso también es lo otro. ¿Tú crees que no podían hacerlo? Esa es otra forma de marketing. Puede ser. Eso es lo que parece porque se pasaron de flojo o de pesetero. Pero de ahí no pasa. Los zombies no son los únicos que se devoran a los humanos ahí. Oh. Ay, siguiendo con lo de Witcher, todo parece increíble, ¿no? Excepto la mecánica de pelear bajo el lago. Ay. Eres un debilucho bajo el lago. Nada más tienes una ballesta ahí. Mueres feísimo. No, y lo peor es que tienes todo ese poder es que estamos hablando de la rama. De un Jedi. Exactamente, eres un Sith, si te da la gana, un Jedi, el que más te guste. Tienes poderes mentales, tienes fuego, tienes todo, pero no. Llegó alguien, te metió al agua y, ay, te consiguió tu debilidad. Dos de H y una de oxígeno. Y ahí estás muerto. Ay, conseguiste mi debilidad, es el agua. Ya me di cuenta que de Witcher es un Pokémon. Abajo le dices super effective. Pero no, vale, tiene de todo en serio. Bueno, y lo del juego de las cartas, frecuente. Demasiado bueno. Hasta los fanáticos de Hearthstone tienen algo que jugar aquí. No, y es una broma súper compleja con sus propias reglas. Tiene toda su rama en la historia. Me recordó demasiado a Red Dead Redemption con el juego de las cartas, el de los dados, el que te dé la gana. Tú querías jugar algo, listo. Sí. Me encantan los Open World y esto lo hicieron como tenía que ser. Nada, nada más hay que decir gracias y Project Red. Eso es todo. Así mismo, así mismo. Gracias por el juego del año. Bueno, ya que hablamos de Witcher, que había que hablar, juro, de la ratica esa. Lástima que no podemos seguir, pero bueno. Sí, exactamente. Yo sería feliz. Hablando de si puedo intercambiar tarjeticas de mujeres con las que he estado de broma. Ahora, cacho. Así mismo. Ahora sí, hay que hablar, por lo menos, de lo que nosotros pensamos, de lo que va a ser el E3. Por lo menos, yo quiero hablar de Nintendo, aunque ya de por sí vinieron y me dijeron, lo más interesante es decir, Zelda, no vamos a hablar de E3. Sí, de una. Me están hablando en serio. Cuando yo pienso cada año, qué quiero de Nintendo, va a salir a reducir un solo nombre. Zelda. ¿Cuál? Zelda, no me importa lo que te dé la gana. Zelda. Pues no. Es lo primero que te dicen. No, vamos a hablar de Zelda y de la consola que nadie sabe, que es el NX. Y tienen una confusión y toda loca. Entonces, ¿qué uno puede esperar aparte de eso? Si no tienes, si de una vez te dicen que lo más que quiere uno no es. Seguro te van a lanzar un Mario. Y más amigos. Bueno, sí. Más amigos. Más amigos. Agarra a tus amigos. Eso, eso no van a faltar. Eso no van a faltar, crean. Bueno, acá no se hagan el amigo de GVRO. Que ok, ¿para qué? Pero hay gente fanática de GVRO. Bueno, está bien. Pero por eso, eso realmente. Hay demasiadas franquicias de ellos que todavía no han revivido y ni siquiera han hablado de ellos. Por lo menos Star Fox. Se supone que en este E3 lo van a mostrar. Pero que lo muestren en verdad es la cosa que lo vayan a hacer. Eso es lo que yo estoy esperando. Exacto. Porque Miyamoto habló del Star Fox en el otro E3. Y más nunca. Entonces, tiene que mostrarlo este año. Pero tú sabes cómo es Nintendo. Nintendo está ahí que bueno, sí, voy a hacerlo. Pero no. Pero eso te va a afectar a Nintendo. No me importa. Soy Nintendo y sigue caminando. Uno no puede confiar tanto en lo que dice Nintendo. Es más, tal vez te dicen no voy a hablar de Zelda. Y de una vez sale Link. Bueno, sabemos que no va a pasar. No, a mí lo de Zelda me preocupa demasiado porque me parece que es otra vez otro Twilight. Otro Twilight Princess. Estos bichos lo están asfixiando ahí. No luches, no luches más. No es lo que suceda. Ya lo hiciste bien. Sí, porque significa para mí que fue borrón y cuenta nueva. Los bichos agarraron el Zelda Wii U. Vieron que van a hacer una nueva consola y para atrás. Lo están haciendo de cero. No tienen nada que mostrar porque lo están rehaciendo. Y ese juego va a salir para la NX. En el 2017 por allá. Y al de Wii U lo mataron. Eso es lo que yo temo. Ojalá que no tenga razón. Pero a mí me huele a eso. Es Nintendo, ¿puede ser? Berro, qué rabia me da. Es que desde un principio. Desde que anunciaron eso y que van a sacar la nueva NX. Con los de DNA. Y ahí mismito dijeron lo de Zelda. Sí. Ahí mismito. Por eso. Eso fue. Fue sospechoso. Entonces, así mismo. Todo el mundo como que, hey, un momento. Algunos esperan, no sé, más puertos. Qué sé yo. Un puerto de Mario Sunshine, ¿será? Para 3DS. Con algo raro van a salir. Algo nuevo. Nintendo es, de entre todos estos, el más impredecible realmente. Imagínense el juego este que sacaron. El de Splatoon. ¿Quién iba a pensar que iba a sacar un juego así? No, y si la pegaron. Pero es bueno. Sí es bueno. Sí, ha tenido buenas reviews. A la gente le ha gustado. Todavía está retrasado en la parte de online. Que la gente no puede ni chatear ni nada. Pero sí, es fino el juego. Es divertido. Es una IP fresca. Tiene un buen estilo artístico. Que la gente ha adoptado bien. Y ellos lo hacen excelente porque hasta ahora el único problema de Nintendo es online. Ese es la pata mocha de los muchachos. Así mismo es. Ahí parecen unos piratas que lo que tienen ahí es un palo de pierna. Eso es el online. Eso es el online. En el online nos están matando. ¿Y quién es el periquito de Nintendo? No, se puede ser fácilmente la gente de Crapcon. Fácilmente. Porque he visto muchas cosas de Crapcon. Así mismo en Nintendo. Están súper chupasangre. Ay, Nintendo. Vamos a ver con qué nos sale. Ay, no. Sí. Falta uno de los grandes más. Vamos a hablar de Sony de una vez. Claro que sí. Claro que sí. Que lo ha hecho súper bien, ¿no? Últimamente. Lo único es que ha bajado un poco la parte de los estrenos. Y el golpe, el retraso de Uncharted 4. Se ha sentido. Eso sí fue lo peor. Sí, porque se suponía que eso era lo mejor que iba a salir en la segunda mitad de este año. Y ahora parece como desierta. Bueno, anunciaron también lo de la collection esta de Uncharted. Que tiene el 1, 2 y 3 para Play 4. Pero sin multiplayer. Entonces, no sé. Eso no es suficiente para nada. Es verdad, yo cuando vi ese anuncio yo juraba que iba a tener multiplayer. Y eso no lo va a tener. Es más extraño. Por eso es que yo pienso. Yo personalmente creo que van a hacer bastante énfasis en mostrar a Uncharted 4 lo bien que está creando. Y van a hacer énfasis en el multiplayer. Porque además, en el pre-order de la nueva collection, te dan un beta para el multiplayer de Uncharted 4. Así que lo van a promocionar durísimo en el E3 para que la gente compre ese juego, sin duda. Así mismo. Pero así como hay cosas que uno está esperando. También uno como que cruza los dedos para que te sorprendan. Y Sony tiene con qué sorprender. Eso es lo que me encanta. Que tiene tantos estudios trabajando al mismo tiempo. Que puede salirte con 3, 4 juegos que ni siquiera sabías que estaban haciendo. Por ejemplo, a mí me gustaría que sacara una nueva IP Media Molecule. Claro. A veces que mostraron esa con el Move que tú moldeabas la tátu y no la han sacado todavía. Exacto. Y no han hecho más nada. Ellos la han sacado. ¿Eso? Y todo el mundo apenas que lo vio. Es más, si dejaron Little Big Planet, que fue lo que los catapultó. Y ellos se lo dejaron a otro más, que lo hicieron excelente. Es porque te tienen que venir con algo gigante. Exacto. Y yo creo que este sería el E3. Así mismo. Y otra cosa. Naughty Dog, hace un año, estaban diciendo que tenían dos proyectos al mismo tiempo. Neil Druckmann dijo que estaba un grupo con un charted y el otro con algo que no han revelado. Este puede ser el año en que Naughty Dog por fin diga que es. Tal vez es Jack and Daxter 4. Crash Bandicoot. Claro. No te recuerdas las imágenes que salía la sombra de Crash Bandicoot por ahí. Wow, eso sería un patacazo. Claro, claro que sí. Pero ahí hay más problemas legales, no por lo de Universal. Pero sí, sería así. ¿Qué hicimos si lo hicieran? Eso tendría sentido. Por eso le están tratando como de quitar un poquito de importancia a Uncharted. A que la gente los agarre por sorpresa por completo eso. Por eso no lo sacarían este año, para que la gente juegue ese juego. Y por supuesto también espero que saquen muchos más juegos indie y que salgan con otras asociaciones, que salga la segunda parte de Oddworld, el remake, que también salga la segunda parte del Día del Tentáculo. Así como nos sorprendieron con Green Fandango. Wow, ¿Sony tiene con qué? Eso es lo fin. La otra conferencia que deberíamos estar hablando ahorita es de Microsoft. Claro, no puede faltar tampoco. Yo, 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 Microsoft. El que trata de ser el némesis de Sony, pero ahora no le llega. No, vale. Es más, Sony hasta con una handgun le gana, así como en Resident Evil. Pero es cuando lo ponías en fácil, con dos tiritos top. No, pero no tengo nada contra Microsoft. ¿Verdad? Porque tienen buenas franquicias. No, y es que este año están diciendo que va a ser con el que se quitan los guantes, supuestamente. No, que va a venir con todo. Vamos a ver. Bueno, pero yo estoy esperando que uno de los primeros pasos que ellos deberían hacer para dar ese paso adelante, es que demuestren que el próximo Halo no va a tener por ningún lado The Flood. De alguna manera, hay que asegurarlo. Para que la gente sepa que eso va a ser diferente. Que el tráiler comience con la frase, The Flood ha sido extinto. Pero no, vas a ver que al final esas mismas aparecen The Flood. Se llevan a todo el mundo. Ok, no me lo esperaba para nada. No. Lo que yo estoy esperando de esta conferencia realmente, es que vuelvan con las franquicias que realmente les pertenecen. Porque esa compradera de IP, a mí no me gusta realmente. Claro, es parte del negocio, ¿no? Pero cae mal. Eso de Tomb Raider, que compraron la exclusividad temporal. Oye, qué chimbo. Aunque igual Sony se desquitó y les compró Super Street Fighter, ¿no? Pero bueno. Pero es que no es el hecho. Tú no estás esperando por juegos y sale dañado el gamer. Exacto. Pues de la persona. Desde un principio. No es porque yo sea de PlayStation, que me guste más PlayStation. Pero al principio cuando salió PlayStation 4 y salió Xbox One, que te decía, no, no puedes utilizar otros juegos, que no tenías todas las restricciones del mundo. Y todo el mundo es como que, ok, ¿qué diablos es esto? Ya de una vez me fui a, bueno, igualmente iba a ir por Play. Y ellos se fueron dando cuenta o se dieron sus propios trancasos y cambiando otra vez. Y se han tenido que valorizar como son ahora. Sí, bueno. Y influye también el cambio de dirección. Phil Spencer realmente lo está haciendo mucho mejor. Pero siguen jugando así, con lo de comprar los nombres o los juegos como tal y no luego no los hace. ¿Verdad? Algo que sorprendería muchísimo es que hablen de nuevas compañías o nuevos estudios exclusivos de Microsoft. Yo estoy esperando, por ejemplo, que la saquen de jorrón con el Gears of War. Que saquen un Gears de Xbox One que sea saiquísimo. Eso sí lo quiero ver. Es que eso es lo que espera todo el mundo, todo el mundo. Porque Gears of War, con eso fue el home run de Xbox 360. Eso sí lo quiero ver. Ese es el home run de ellos. Porque ya sabemos que las otras franquicias, por ejemplo, el estudio Remedy, dejó de hacer a Long Wake, que fue un súper error. Y claro, ellos después publicaron un artículo explicando por qué. Y lo cambiaron por el Quantum, ¿cómo se llamaba? Quantum Break. Quantum Break. Que es de manejo del tiempo. Y para más colmo, lo pospusieron para el 2016. Así que también están cojeando por ahí. Bueno, vamos a ver si cumplen las promesas. Si muestran IPs nuevas, con un nuevo toque. Y levantan. Claro. No, y lo peor es que ellos, por lo menos, el Xbox siempre ha apoyado bastante a los indies. PlayStation más bien esa era la debilidad que tenía. Y ellos ya lo han mejorado bastante. Pero si yo estoy esperando algo indie, viene por Xbox también. Sí, ahora también se pusieron con un departamento exclusivo de indie. Si ellos muestran juegos propios, me parece bien. Si se siguen robando otros IPs, me parece mal. Vamos a ver con qué nos salen. Bueno, y hablando de chupasangres, digo de franquicias grandes. EA con Battlefront. ¡Claro! Me tienen que ya mostrar un gameplay de lo que es Battlefront. Quisiera que mostraran Jedis. Mostraran Jedis así, Darth Vader, utilizar a Luke, cosas así. Así mismo, porque es que en el tráiler, al final, aparecía Darth Vader. Ahí fue que todo el mundo le comenzó a explotar los cerebros de un... Era Darth Vader, por fin. Yo realmente estoy súper emocionado, nada más que me muestren un poco de gameplay, un pelito nada más. Ya con eso, ya yo puedo decir, chupasangres, digo, EA lo hiciste bien. Bueno, que claro, EA tiene otras franquicias, ¿no? Por ejemplo, es que el año pasado, esto era muy flojo, porque realmente no tenían nada que mostrar. Entonces, lo que hicieron fue casi que un reality show ahí, unas cámaras mostrando a los developers trabajando, y que, sí, estamos haciendo algo. Sí, todo mostrado. Y solamente, alguien mencionó una nueva IP que nunca salió. Exacto, porque era nada más por decir algo, y que, y estamos trabajando en otra, que no les vamos a decir. Y que, ok, eso aquí contribuyó. Sí, es un año. Pero, este año, sí tienen que mostrar. Por ejemplo, se está escuchando mucho que van a mostrar el Mass Effect 4. Uh, vamos a ver. La vez pasada pusieron puro concept art, este año tienen que mostrar al menos un tráiler. Star Wars y Mass Effect. Uf, está fino, está fino. Claro, no, pero lo primero que tenía que hablar era de Star Wars. Claro, no, no. Y van a ver también que, otra vez, un reboot de Need for Speed. Ah, no, no. Y que ahora es solo de noche, y son puras carreras así en la noche. No, bueno, es que Need for Speed siempre va a existir, pero se va a reinventar mil veces, pero ya, ok. Mientras que no salga alguien corriendo y que de run. Eso no puede ser el Need for Speed más nulo que he visto. Y, por supuesto, podremos esperar más de Plants vs. Zombies. Seguro que el del Warfare sale el 2. Ah. Es muy probable, es muy probable porque fue un éxito. Ah, es buenísimo. Y más de FIFA, Madden, todo otra vez. Los DLC. Exactamente, los DLC, ahí recolectando 60 dólares fácilmente. No, y viste ahora que pusieron el tráiler y que ahora salen mujeres en FIFA. Y que, bueno, ok, está bien, vamos a ver. Y veo el tráiler y es una skin. Lo único que hicieron fue ponerle apariencia de mujer a todos y ya. No le pusieron movimientos nuevos ni nada. Y que, ok, eso es un DLC. Aunque salían unos nuevos mock-up, pero nunca lo mostraban en juego. Por eso, es que es lo que yo digo. Cuando dije, es más, cuando a mí me dijeron que iban a salir, ok, las mujeres. Yo dije, oye, qué bien. Exacto. Ya por lo menos trabajaron en algo más. Algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Y qué fino. Entonces, cuando tú vieses, no. Así la vieja es una mantequilla. Es que es lo peor porque hasta ni siquiera se ocupan de cambiar la animación del gol. Y es la misma animación del mismo gol que ponen en todos los tráileres, pero ahora con las mujeres. Y ponen la misma pose. Y que, ok, no cambiaron nada. Eso es lo que me dijo este tráiler. Así mismo. Y entonces, poco trabajo, toda la ganancia. Dame 60 dólares. Y vas a ver. Nada más por eso, va a agarrar un poco de gente. Un poco de gente. Vas a ver cómo van a estar fuera de los GameStop y todo. Bueno, sí. Sí, las mujeres. Ah, qué rabia da. Lo lograron. Bueno. No, y siempre lo harán. Esos son juegos que siempre van a hacer eso. No te engañen. Maldito Peter Moore. Bueno, y otra cosa fina, ¿no? Que por primera vez Bethesda va a tener su propia conferencia. Qué estirio. Verdad, verdad. Pero igual no se aguantaron y ya dijeron todo lo que iban a mostrar. Buenas noches. Pero sí mostraron Fallout 4. Qué saco. Ya el tráiler salió. Se ve fino. Es verdad que no se ve súper innovador. Es decir, se nota que se basa bastante en los anteriores y en la parte gráfica también. Es decir, no se fajaron tanto allí. Pero yo creo que es un compromiso que ellos hacen para meterle más al gameplay. Eso es lo que nos falta ver. ¿Qué nuevas mecánicas le ponen? ¿De qué tamaño es el mundo ahora? Porque hay que ver que tú le pides demasiado a un motor que sea súper saico y que sea un mundo enorme. Y además puede ser que sean dos mundos. Exacto. Porque es de antes y después. Eso, sí. Porque el tráiler muestra como esas dos fases, ¿verdad? Como el antes de la guerra y después de la guerra nuclear. Y después de la explosión. Después de la explosión. Exacto. Pero, y no, y lo otro es que también es un juego que se está trabajando todavía. Entonces también le van a, esas mejoras gráficas a juras vienen. Claro, no creo que vayan a cambiar tanto de lo que vimos. Pero esas mejoras vienen porque sí. Y parece que va a salir este año. Ese es el rumor fuerte también. Que va a salir a final. Es que no van a mostrar gameplay. Sí, tienen que mostrarlo. No, es que lo van a mostrar. Ahora, pero por algo no es hard. Si yo soy Bethesda y te voy a mostrar el tráiler antes del E3 es por algo. Yo no voy a hacer gafos. Claro. A juro te tengo que mostrar el gameplay. Ah, ¿verdad? Es verdad porque tal vez no tenían tiempo de mostrar el tráiler y gameplay. Entonces decidieron hacerlo así. Sí, y es para también crear expectativas, ¿no? Bueno, y el otro que lo tienen súper, súper guardado. Que nada más se lo han mostrado a periodistas y eso. Es el nuevo Doom. Y ese Doom están diciendo que tiene unas mecánicas súper finas que le cambian totalmente el ritmo al juego. No sé si es que tiene como unos elementos de parkour ahí. Y es una broma más salvaje. Ahora es más cuerpo a cuerpo también la cosa. Que le puedes descuartizar a los demonios de cerca y todo. ¿En serio? Gears of War Style. Algo así. Así mismo. Como un Gears en primera persona. Un Gears en primera persona, exacto. Hasta ahora a los periodistas que lo han visto les parece súper bien. Pero a nosotros nos lanzaron un tráiler de 12 segundos. De los cuales, 12 segundos es un esqueleto disparando y lo demás son letras. Y que, por favor, emocionarse con eso. Sí, que. Doom. Todo el aire y de repente sale un relámpago. Un esqueleto disparando y se acabó el tráiler. Y que, ok, está bien, pues esperaría hasta el entré. Y bueno, también lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar, el Elder Scrolls. Verdad, me encantaría que mencionen algo sobre ese nuevo Elder Scrolls. Verdad, un teaser, un tráiler. O el online. O el online. Bueno, el online sale esta semana. Habría que ver también qué le van a añadir, ¿no? No, claro. Y además, como todo el mundo sabe, que ahora es la industria de los videojuegos. Que ahora todo es con un pre-order. Así haces el pre-order. ¿Qué te va a traer? Mira, ya un trabajo que ya está hecho. ¿Qué debería ser del juego? Mira, ahora mira con lo que viene. Vamos a ver si también de una vez lanzan un DLC. Porque créelo que ellos tienen ya DLC. Porque así está la industria. Ya hacen el juego y el DLC de una vez. Vamos a ver si hasta nos pueden lanzar eso. Así como para que la gente se vaya molestando. Cualquier mala publicidad también es publicidad. Así mismo. Cualquier cosa, vuelven a mostrar Fallout 4. Y ya todo el mundo se le ría a todos. Una conferencia que realmente quiero ver es la que viene una hora antes de la de Nintendo. La de Square. Eso también es por primera vez. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué fino. Uno nada más puede imaginarse qué clase de juegos pueden poner. Por ejemplo, yo estoy pensando. Sería buenísimo que muestren un poco más de Final Fantasy XV. Y que muestren el lado de los Guardian Force. Si es que tiene Guardian Force. Y que los puedas usar como en el 10. Con esos gráficos. Bueno, es que mucho depende del éxito de Final Fantasy XV. Porque acuérdate que Square es casi que uno de los últimos de los moicanos aquí. Toda la compañía japonesa están rodando pero mal. Capcom está grave. Konami está muerto prácticamente. No, Konami sin Kojin. Así que Square es uno de esos pocos representantes japoneses que quedan. Y Final Fantasy es Japón. Ellos tienen que pegarla para que resucite. No, y es así. Así como Metal Gear es Konami. Final Fantasy es Square. Tal cual. Así mismo. Ellos se tienen que enfocalizar en Final Fantasy XV. Y yo me imagino que ellos ya le van a poner su fecha de lanzamiento ahorita mismo. Claro, también están con la parte más occidental. Relacionando con otras compañías, ¿no? Y están con unas buenas IP. Está la de Tomb Raider y obviamente The Uhex. Que The Uhex se ve saiquísimo el nuevo. Entonces yo creo que van a hacer énfasis en esas tres. Pero para mí, yo quisiera que la que más resalte es Final Fantasy. Para que esa parte de la cultura japonesa vuelva. Porque realmente están desapareciendo. Que no muestren nada de Lightning. Lo crucifican ahí mismo. No, eso y qué perro. Y ni se les ocurra mostrar Final Fantasy VII otra vez. ¡Ay! ¡Imbéciles! Se recuerdan de eso, ¿no? Y ahora, para que vean. Final Fantasy VII. El mismo que tienes en Play 3. El mismo que tienes en Play 1. El mismo que tienes en PC. El mismo que tienes en todas partes. Ahora en Play 4. ¡Qué imbéciles! ¡Ay, sí! No, y la emoción que le he dado al tipo. ¡Sí! Primero que no se le entendía lo que quería decir. Pero era un idiota. Es así que se le perdona. No me importa. Salte de ahí. No puede ser. No puede volver a ser eso. Si no, eso sí será su Final Fantasy. Así mismo. Bueno, entre las otras que quedan es Ubisoft. ¡Yeah! ¿Verdad, verdad? Ah, como sabemos, va a venir un Assassin's Creed. ¡En serio! ¡No, vale! ¡Un Assassin's Creed! ¡Otro más! Te lo juro, vale. No, no. Y lo peor es que de los últimos es el que más me ha llamado la atención. Si te digo la verdad, yo sí le he dejado bastante a lo que es Assassin's Creed. Al principio lo seguí bastante, pero me lanzaban tantos que era un problema también seguir el hilo de la historia. Y después, entonces, pero este me ha llamado muchísimo la atención. Ahora se la da de Spiderman y todo el pana y se te hace más fácil. Pero el Syndicate, a juro, nos tienen que mostrar más y ya realmente nos han mostrado bastante de él. Pero tienen que hablar primero de Division. ¡Oh, sí, por favor! Ya, ya es demasiado tiempo. Ya, ya ha pasado demasiado. Porque es en el retraso. Y siempre en el E3, ¡Miren qué fino, qué fino! Y después, dentro de unos meses, bueno, no va a salir este año. Así que aguántense. Deja, que se enfoquen un poco más en la historia, porque el trailer ese que sacaron la primera vez que mostraron de Division fue demasiado bueno. Aunque este también es un medio híbrido, así tipo Destiny. Entonces no sé qué tanto le van a hacer énfasis en la campaign. Ojalá que sí, porque generalmente los juegos de Yuvi tienen buena historia. Pero, no sé, se ve súper multiplayer ese juego. Como que a juro tienes que tener la party y explorar en equipo. Así súper como Destiny, pues. Pero, vamos a ver, ojalá sea un poco distinto. Capaz sea mejor que Destiny, sea así y con historia. ¡Guau! Ojalá. ¿Te imaginas? ¡Masiado bueno! Bueno, y entre los otros es el súper rumor, pues, de Watch Dogs. Exacto. Que venga la secuela. Y ojalá que sea así como pasó con Assassin's Creed. Que el 2 fue realmente el que fue el representante de la franquicia. O sea, lo que debió haber sido el 1. Porque Watch Dogs tuvo muchos problemas. O sea, nunca le llegó al demo que mostraron en el E3. Al primer demo que mostraron en el E3. Que uno ni siquiera sabía. Pero, eso es Play 4. Eso es computadora. Y lo que es que te decían. No, sí. Esto está corriendo en Play 4. Sí. Mentira. Un Play 4 con esteroides. Y así mismo. Y bueno, no olvidemos. Rainbow Six. Que fino se vio en el E3 pasado. Juegazo. A juro tienen que mostrar campaign. Yo espero que sea aún mejor que lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver. Esperemos que sí. Bueno, y la tercera conferencia histórica de este E3 son los PC Game Awards. Que salieron también de la nada. Que qué diablo es esto. En mitad de E3. Y es un evento larguísimo. Y que va a durar 3 horas. Wow. El martes en la noche. Claro. Sí. Que la gente de Spike nunca nos incluye. Pues nosotros queremos. ¡Fuido! Bueno. Por favor. Invitaron a todos los pesos pesados. Entonces, Microsoft va a tener otra conferencia, pero de juegos de PC. Exclusiva. Ahí. En el podio. Y también van a venir, muy probablemente, representantes de Blizzard. Yeah. Que ellos nunca salen en E3. Y ahora, que tienen su espacio de computadora, tal vez van a mostrar Overwatch. Yo espero que muestren Overwatch. Yo espero que muestren un demo de la última expansión de StarCraft II. Eso va a estar muy psycho. Nada más con que salga Blizzard, ya valió la pena ver el show. Para mí. Otros juegos más, ¿no? Que mostraron antes de tiempo. El XCOM 2. Que es fino. También lo anunciaron antes del E3. Pero bueno, desguarden algo. ¿Qué vas a mencionar entonces allá, pues? Vale, vale. Que sea saiquísimo el E3, ¿ok? Tenían tres horas. Pues sí, el XCOM 2 seguro que lo van a mostrar también ahí. Y así como muchas otras franquicias que no salen para consolas. Y que todo el mundo es súper fanático. Así que, bueno, también. La PC Master Race va a tener su espacio. Así mismo. Bueno, ya hicimos un pequeño repaso. Repaso de lo que esperamos para E3. Y por supuesto de Witcher. Pero queremos saber lo que ustedes opinan. ¿Qué ilusiones tienen con este 3? La Navidad de todos los gamers, por supuesto. ¿Quién sabe que Microsoft va a ser el mejor de todos? Por supuesto que no. ¿Quién no? Y de Witcher 3, ¿ya lo tienen? ¿Lo jugaron? ¿Lo quieren jugar? Déjenlo en los comentarios. Bueno, ha sido largo el programa. Hay que estar claro. Así que no nos podemos quejar. Y podríamos seguir hablando, no se engañen. Pero ya estamos casi al final del programa. Ya lo dije, disculpen. O sea, algo redundante. Pero eso nada más significa que es hora del enfrentamiento de la semana. Cada uno de nosotros tendrá un minuto para elegir un ganador y decir por qué. Como lo dijo Eliazar, está súper rudo. Tenemos el choque de las parejas. Recién nivel 1 contra recién nivel 2. Jill y Chris contra Leon y Claire. Entonces, está rudo. Y el tiempo comienza ahora. Fight. Súper rudo, lo sigo diciendo. Difícil. Con Chris comienzas toda la historia y con Jill. Las continúas con Leon y Claire. Cada uno ha pasado trabajos y han vencido enemigos increíbles. Demasiado difícil esta decisión. Pero me voy a inclinar es por Leon y Claire. Me gusta demasiado la interacción que tienen ellos. Como se conocen al principio de agáchate. Es lo único que te le dice Leon. Y es más, Leon no necesitó ningún tipo de inyecciones para volverse papeado y combatir zombies. Este tipo, ok. Le puede ganar una roca. No me importa. Pero Leon es él. Él sobrevivió a la mansión. Él sobrevivió a toda la ciudad. Así como lo hizo Jill también. Pero me tengo que inclinar es por Leon. Uy, lo estoy pensando por bastante tiempo. Pero yo también me voy a inclinar es por Leon y Claire. Por su historia. Por su historia. Porque me gusta mucho el lado de Leon que era un policía que estaba comenzando. Y mira lo que hizo ahí entrando en Raccoon City. Y Claire que su misión era ir allá a salvar a su hermano. Y en la persona que se convirtió después. Eso es un super equipo. Y ni hablar de Resident Evil 4. La paliza que él da allá a él solito. Sin pinche. Exacto. Y realmente Chris y Jill pienso que son unos matadores. Pero no me gustó mucho la parte de los esteroides. Y como le cambiaron la personalidad. El personaje como tal. Entonces por eso elijo a los otros. Bueno, sí. Realmente son cuatro bestias. Y la historia de todas es súper compleja. Todos tienen sus altibajos. Es decir, recién y el 6. Ay, verdad. Y sí, realmente. A mí también me parece más fino. Leon y Claire. Pero no puedo dejar que sean zapateros. Así que voy a votar por Chris y Jill. Wow. No se puede dejar morir. Esos dos son demasiado bestias. Especialmente el comienzo. Resident Evil 1 es uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos. Y esos dos personajes me encantaron desde el principio. Y son icónicos. Si en ellos dos no hubiese habido nada. Que después Chris salió adicto a los esteroides. Ok. Y que Jill salió una zombie. Que peleaba a favor de Wesker. Ok. Nadie es perfecto. Pero igual me encantan. Así que no es zapatero Chris y Jill. Así mismo. Muy bien. Ya tenemos pareja ganadora. Yeah. Leon y Claire. Leon y Claire. Leon y Claire. Claro. Ah bueno. Por eso. Todos son unas bestias. Leon después salvó a la hija del presidente. O sea. Qué pasa. Todos son unos matadores. Claro. No importa quién hayan elegido en casa. Así que. Creo. Chris se enfrentó por primera vez a los zombies. Mató al primer titan. También. Destruyó una roca con sus propias manos. Eso está difícil. Es eso. Hay que echarle. Hay que echarle. Es una roca. Si no hubiera sido por él. No hubiera muerto Wesker. Exacto. No. Mira. Mira todo lo que ha hecho Chris. Lo que tiene en el currículo. Zombies. Titans. Hunters. Rocas. ¿Qué vendrá después? Jill matando al Nemesis. Por eso. Y con una handgun. Así que. ¿Qué opinan? No se pueden quejar. Pero queremos saber qué opinan ustedes en casa. Se van por la pareja de novatos. Leon y Claire. Que después se vuelven una bestia. O los veteranos de Starz. Chris y Jill. Déjanos los comentarios. Hemos llegado al fin por esta ocasión. Eleazar, Tíbulo y su servidor. Les damos las gracias por habernos acompañado. Ha sido todo un gusto traerles un nuevo episodio. Ah. Eso sí. Queremos decirles que vamos a hacer un especial de E3. Y vamos a hacer dos capítulos de audio. Mega jumbo. Día martes y miércoles. Resumiendo todas nuestras primeras impresiones de las ocho presentaciones del E3. Así que no se lo pierdan. Es directo en chutacupas.com. Eso sí. Suscríbanse. Y regresen con nosotros la siguiente semana. Cuando sigamos matando fiebre. No olviden darle a like y compartir. También pueden visitar nuestro blog en Tumblr para encontrar nuevos artículos. O seguirnos por Twitter. Nos vemos. Y hey. No paren de jugar. Allmeseň. 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 Gracias por ver el video.